Buenos días a todos y a todas, los asistentes a esta rueda de prensa y a los medios de comunicación presentes, a los que quiero agradecer que nos ayuden a difundir cuestiones tan importantes como la de hoy, la lucha contra el cáncer de mama. En primer lugar, quiero presentar a las mujeres que hoy me acompañen, a mi izquierda, Asunción García, que es la coordinadora de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife, Amate, y a Figenia González, que es nuestra concejal de igualdad. Es más que conocida la implicación de este ayuntamiento, con todas aquellas políticas y acciones que tienen que ver con la salud. Son muchas las actividades y programas que desarrollamos a lo largo del año, con el fin de promover hábitos y pautas para lograr una vida sana entre nuestros vecinos y vecinas, haciendo siempre hincapié en la prevención. En esta ocasión, el mensaje no es otro. Les presentamos el programa de actos para conmemorar el día 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esta conmemoración representa una oportunidad más para concienciar a la ciudadanía sobre esta patología cada vez más prevalente. Tanto en Canarias, tanto, perdón, que en Canarias, una de cada ocho mujeres sufre cáncer de mama, y además un 2% de los casos son hombres. El compromiso de este ayuntamiento es apoyar en la prevención y recuperación de las personas que padecen esta enfermedad. Y para ello, hemos renovado por tercer año consecutivo el convenio de colaboración con la asociación Amate. Una asociación que está haciendo una labor importantísima en el municipio, a la que tenemos que agradecérselo, en este caso, a todo el equipo directivo. Para las mujeres que aún no lo sepan, pues tenemos una oficina de Amate en el municipio, donde se presta atención psicológica, hay una trabajadora social, hay una persona que se dedica a estética oncológica, y hay un programa de fisioterapia. Todo eso de manera gratuita a través de este convenio que hemos realizado con Amate. La verdad que estamos más que satisfechos del trabajo conjunto y de la coordinación que tenemos, y esperamos seguirlo manteniendo. Esta conmemoración representa una oportunidad más para concienciar a la ciudadanía sobre esta patología, como estaba diciendo antes, que cada vez es más prevalente y que además tiene una fácil prevención siempre que sigan las pautas que se recomiendan siempre desde el aspecto sanitario. Nuestro mayor deseo es que las vecinas y vecinos afectados por esta enfermedad puedan contar con un servicio integral, gratuito y cercano al lugar en el que reside. En esta misma línea, a través de la Asociación Española contra el Cáncer, desde hace unos meses se han comenzado a prestar nuevos servicios que buscan facilitar un poquito más la recuperación de los enfermos oncológicos de este municipio, como son el servicio de transporte gratuito diario desde Santa Úrsula hasta el Hospital Universitario de Canarias, y las sesiones de terapia acuática en la piscina municipal a vecinos afectados por el linfedema. Además, es importante seguir poniendo el foco en la sensibilización sobre esta enfermedad, y por ello, del nuevo al 19 de octubre, hemos organizado un programa de propuestas dirigidas tanto a personas voluntarias y pacientes con cáncer de mama, como a la población en general. De nuevo, todas las actividades estarán centradas en concienciar sobre la importancia de la prevención y la detención precoz de este mal. De hecho, el lema que lleva esta campaña es Cuídate, porque insistimos en que es primordial llevar una vida sana, autoexplorarse y someterse a revisiones periódicas para atajar el avance de esta enfermedad. Las posibilidades de curación de los cánceres de mama que se detentan en su etapa inicial, in situ, son prácticamente del 100%, y ese es el mensaje en el que queremos insistir. Para hablar un poco más de esto, le paso la palabra a Asunción García, que es la coordinadora de la asociación AMATE. Hola, buenos días. Para mí, personalmente, aunque esté aquí en representación de AMATE, el estar aquí, para mí es un orgullo personal. El estar aquí con estos dos compañeros, los llamo, porque han trabajado, desde el primer día que toqué las puertas a este ayuntamiento, me las abrieron, y han trabajado conmigo y con mis compañeros, codo a codo, y estamos muy, muy, muy orgullosas de estar aquí en Santa Úrsula. Nosotros llevamos tres años, como dijo el señor alcalde, aquí, trabajando por y para las personas de este municipio que nos necesiten, tanto hombres como mujeres, y que el mayor gesto de amor que se puede hacer una persona a sí mismo es la autoexploración. De hecho, así lo dice la campaña que hace AMATE. Y aquí intentamos que la gente sea consciente que los hábitos de vida saludable, la autoexploración y el amarse, como el nombre indica de nuestra asociación, es eso, amarte, cuidarte, vigilarte, porque en la detección precoz está la curación. Damos calidad de vida al municipio de aquí y a mucha gente que pertenece a otros municipios, y con eso ya se dice la generosidad de este ayuntamiento, que vienen personas de otros municipios que en su municipio no hay atención tan completa para pacientes oncológicos, y es como demostrar que mimándose, cuidándose, la calidad de vida que se puede dar con el psicólogo, con trabajadores sociales, con fisioterapeutas especializados, y con el esfuerzo que todos ponemos de nuestra parte, inclusive los ciudadanos de aquí, las asociaciones, centros de formación, centros educativos, les damos las gracias, gracias, mil gracias. Les esperamos ver en todos estos eventos que ha organizado el ayuntamiento, que sin la mano de EFI sería imposible, y que yo quiero el eslogan que lanza aquí siempre, todos los años, por tercer año, que es, yo soy una de ellas, y ellos, yo soy una de ellas. Gracias a todos. Pues nada, buenos días, gracias a todos y a todas por asistir a esta convocatoria en la que queremos darle un año más, la próxima difusión al 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mamas. A continuación, paso a informarles de los actos desde el área de igualdad y en colaboración con la asociación AMATE, que hemos programado durante el mes de octubre. Hoy lunes, 9, comienza el taller de atención consciente, o Mindfulness, formado por seis sesiones dirigidas a pacientes en la asociación AMATE. Este taller se llevará a cabo en el edificio de usos múltiples, en horario de 11 a 13 horas. Esta iniciativa la repetiremos en el mismo lugar y con el mismo horario, el martes 17 de octubre. Esta vez va dirigido a todos los públicos y para el que es necesario inscribirse previamente en las oficinas del área de igualdad. Hemos previsto dos ediciones de esta actividad, porque entendemos que estas técnicas nos ayudarán a concentrarnos plenamente en lo positivo y en la fortaleza, ya sea por la prevención y en la curación, en cualquier aspecto que queramos mejorar de nuestras vidas. El bienestar mental es fundamental, tanto para prevenir como para sobrellevar y vencer las enfermedades. Máxime cuando se trata de una patología tan agresiva como el cáncer, al que hay que combatirlo desde todos los frentes. La siguiente actividad será la charla sobre detención precoz y hábitos de vida saludable que impartirá la doctora Mariola de la Vega y que también tendrá lugar el martes 17 de octubre, pero por la tarde, en horario de 17 a 19, en el salón de plenos de este ayuntamiento. Por último, el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a las 20 horas en el pabellón Fernando Luis, se llevará a cabo la tercera gala Yo Soy Una de Ellas y Ellos, que contará con la actuación del Grupo Esencia, entre otros. Con la celebración de esta velada queremos transmitir un mensaje positivo y esperanzador a todas aquellas personas que han padecido o están pasando por esta enfermedad, insistiéndoles en que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y que somos conscientes de que cualquiera de nosotros puede estar en su lugar. Queremos hacer un frente común para reclamar que se pongan todos los medios posibles para que la ciencia pueda avanzar en el tratamiento y curación y ojalá en la erradicación de esta enfermedad. Quiero finalizar mi intervención haciendo un llamamiento para hacer lo más extensivo posible el mensaje de unidad contra el cáncer de mama. Por ello, quisiera pedir la implicación de toda la ciudadanía para que en estos días coloquen un lazo rosa en sus puertas o ventanas, así como en las empresas y comercios para que pongan este símbolo en sus escaparates y fachadas. De manera que recuerden de todas las personas afectadas que no están solas, que estamos juntas en esta lucha. Muchísimas gracias. Como ha dicho mi compañera la concejala de Igualdad, hemos programado una serie de actos que creo que son importantes y además que están llamados a la participación de toda la ciudadanía del municipio. Porque como decíamos y hemos expuesto a lo largo de esta rueda de prensa, es muy importante visualizar esta enfermedad lo más posible y que por supuesto, aparte del aspecto sanitario o el tratamiento ya que ocurre o que se lleva de hecho en otras instancias, nosotros nuestro labor más fundamental es dar pautas de vidas saludables, como decíamos antes, y algo tan importante como es la detención precoz, que es la autoexploración. Por eso el lema me parece más que acertado de llamarlo Cuídate. Para la ciudadanía de Santa Úrsula, que aún no es consciente de que disponemos de este servicio, pues que sepa que está ubicado en el área de Igualdad, en la tercera planta del edificio de usos múltiples, donde pueden acudir y se les dará información cumplida de todo lo que necesitan. Así que muchísimas gracias por la asistencia.